¿Sabías que? Este es el mercado más curioso y peligroso del mundo. Es el mercado Maeclón en Tailandia. En medio del mercado pasa un tren hasta 8 veces al día. Los vendedores tienen que retirar sus mercancías cada vez que el tren pasa. Es un espectáculo impresionante ver cómo los toldos y las mercancías se retiran rápidamente, para dejar espacio al tren que se aproxima. Los horarios de los trenes pueden variar, por lo tanto, es importante que los vendedores y compradores estén atentos a la llegada del tren, para evitar cualquier accidente.